José Antonio Meade Curibreña, precandidato de la coalición Todos por México, anunció estadía que las fuerzas políticas que integran su coalición están comprometidas con impulsar una reforma que obligaría a corruptos y delincuentes a devolver al erario los recursos y bienes obtenidos ilícitamente. 1. Confiscación de dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros. 2. Cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos. 3. Creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de que haya consistencia y evolución lógica entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente. 4. El mecanismo es sencillo. Quien no pueda explicar el origen de sus bienes perderá en beneficio del Estado.